El día que llegan desde el Congreso de la República, la vemos ahí en pantalla. La primera, acuerdan invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aguido Bellido Ugarte, al Pleno del Congreso de la República, afectos de que informe sobre su nombramiento y el de sus ministros en conjunto a razón de los precedentes antes mencionados. Lleva la firma de varios congresistas de diferentes bancadas, me parece, y luego también hay otra moción del día en el que se acuerda convocar con carácter de urgencia al más breve plazo en esta o la próxima sesión del Pleno del Congreso al ministro del Interior, a Juan Carrasco Millones, a fin que explique respecto a su cuestionada designación como ministro del Interior sin haber renunciado previamente al Ministerio Público. Recordemos que en un inicio solamente pidió licencia y la presunta capacitación y entrega de presupuesto que se brindará a miembros de las rondas campesinas a fin que contribuyan a la seguridad ciudadana y al orden interno. Entonces, dos mociones de orden del día, uno invitando al presidente del Consejo de Ministros y otra convocando con carácter de urgencia, dice así, al ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.